Esta es una Square Affinity Stratocaster en un degradado de dos colores. ¿Cómo se toca y cómo suena? Descubrámoslo. Hola, ¿cómo va? Soy Landon. Este es Landon Benizia de Music. Hoy vamos a revisar una guitarra de la línea Square Defender. Esta es de la serie Affinity. Es una Affinity Stratocaster en un estallido de dos colores. Algo así como un marrón oscuro. Bastante bonito, muy ligero. Sí, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón de me gusta en este video si te gusta. Este video. Si has visto algunos de mis otros videos antes, sabrás que divido mis videos. Como siempre, tengo marcas de tiempo. Usa las marcas de tiempo. Verás cómo se va a dividir este video. En unas pocas secciones diferentes. Empezaré. Haremos un rápido recorrido. Solo repasaré la guitarra y hablaré de algunas de sus especificaciones. Solo camina rápido sobre la guitarra. No literalmente. Solo hablaré de ello. Eso es lo que estoy diciendo. Si lo pisara, no creo que aguante mi peso. Y luego entraremos en una inmersión realmente profunda. Es algo redundante. Nos meteremos en una inmersión superficial. No sé lo que estoy tratando de decir. Profundizaremos. Detallaremos todas las especificaciones. De hecho, tomaremos el peso de la guitarra. Miraré las pastillas. He hecho un vistazo a la resistencia. Abre la guitarra. Mira las entrañas dentro de ella. Repasa todo para que puedas conocer todo acerca de esta. Guitarra. Y luego tocaremos la guitarra. La pasaré por mi Fox AC15. ¿Lo ves allí atrás? Luego pasaré por algo limpio. Algo sucio. Y también en algunos pedales. Algunos pedales estúpidos. Intento obtener los mejores sonidos que puedo. Con suerte. Y luego quédate hasta el final del video. Hago un resumen. Hago mis pros y contras. Como compré esto de mi bolsillo. No tengo ninguna obligación de no destrozarlo. Y hablaremos sobre ello. Y diré lo que me gusta y lo que no me gusta de ello. Espero que sea principalmente positivo. No me gusta tener videos negativos. Pero, veremos. Comencemos con el recorrido. Entonces, este es un modelo fabricado en China en 2019. Y es, como he dicho algunas veces, es de la línea Affinity. Este sería el segundo nivel en las guitarras Square. Bala y luego Affinity. Este resulta ser un estallido de dos colores. Vienen en algunos otros colores diferentes. Es un acabado realmente bonito. Es muy, muy ligero. Repasemos rápidamente las especificaciones. Tiene afinadores Square Standard. Hasta donde sé. Todo el hardware de esto es como un... El metal más barato no es el cromo que encontrarías en la serie clásica Vibe. Está bien. Luego bajando. Es un mástil de arce. Tiene un acabado muy satinado. Casi como una sensación de madera cruda. Así que si te gusta eso, ese sería tu tipo de guitarra. Tres pastillas de bobina única. Entraré en detalles de lo que son exactamente más tarde. Entonces, sí, tienes tu estándar cuello medio puente. Tenemos un sistema de recorte aquí. Selector de cinco vías. La cubierta en la parte trasera para el recorte. Para que puedas acceder a eso. Cambia las cuerdas también. Eso es todo. Nada súper elegante. Tiene el clavijero de estilo de los 70. Que es bastante bonito. Esta es una guitarra relativamente barata. La conseguí aquí en Canadá. La compré en una tienda local. Estaba nueva en el estante. Supongo que sería stock antiguo nuevo porque tenían el precio antiguo con él. En Canadá ahora cuestan alrededor de 2.99. Y este estaba 2.59. Logré conseguirlo un poco más barato de lo que tú harías. Si vas a comprarlo hoy en Canadá. No puedo recordar el precio exacto en los Estados Unidos. Lo mostraré en la pantalla. Solo estoy observando un par de cosas en el cuello. Eso debe ser... Sí, estoy bastante seguro. No sé. De todos modos, ustedes me van a decir que estoy bastante seguro porque no tiene la franja de skunk. Esto debe ser de apasón, de arce, que se coloca encima. Parece eso. No soy un experto en estos. Sin embargo, puedo ver una costura. Creo que podría ser. Ustedes me dicen. ¿O tienen otra forma de hacer la varilla de truce? Hablaremos más de eso en la inmersión profunda. De todos modos, vamos a la inmersión profunda. Está bien. Lo primero que siempre me gusta hacer en estos videos es tomar mi balanza aquí y pesar la guitarra. Y eso es bastante importante para mí. Así que estamos echando un vistazo aquí. Este pesa 3.004 kilogramos. 6.123 libras. Eso es súper ligero. Esa es una guitarra realmente, realmente ligera. Y lo hace cómodo. Bien, en este punto vamos a tomar mi multímetro, enchufar un cable y prueba la salida de las pastillas. Así que vamos a pasar por todas ellas. Aunque hay tres, hay cinco selecciones aquí. Así que 4.31 para el cuello. Cuello y medio es 2.23. Solo dándole un segundo para ajustar. El medio es 4.4. Mitad y puente 2.23. Y luego el puente espera que sea lo más caliente. 4.38. Así que ahí lo tienes. Eso te da una idea del tipo de salida que puedes esperar de estas pastillas en este Stratocaster Square Affinity. Está bien. Así que aquí aflojando las cuerdas. Y voy a aflojarlos, pero no a quitarlos completamente. Y eso me permitirá quitar el golpeador. Y no tendré que... Es un poco menos de trabajo si no tengo que quitar las cuerdas. Y puedes volver a ponerlas mucho más fácil. Así que solo estoy quitando los tornillos de aquí. Which kind of is still in a sufficient amount in the passive pack y tendrás que esquivar las cuerdas. En este caso, puedo simplemente aflojar las cuerdas lo suficiente. Hay suficiente espacio para que las pastillas no estorben. Así que puedo abrirlo. Vamos a voltearlo y echar un vistazo a todo lo que hay dentro. Así que con mucho cuidado intentando voltearlo aquí. No querrás ser demasiado rápido. Y no arrancar ninguno de los puntos de soldadura o cualquiera de los cables. Tengo un pequeño problema allí, pero logré resolverlo. Ahí vamos. Así que ahora lo hemos volteado y vamos a acercarnos y echar un vistazo a todo. Aquí están los potenciómetros. Son de tamaño completo. No sé qué marca es esta. Tiene como un símbolo S. Si alguien sabe qué es, hágamelo saber. Echemos un vistazo al... El interruptor aquí, el interruptor selector, es un... El interruptor de PCB es bastante barato. No voy a mentir. Normalmente no miento, pero no voy a mentir sobre esto. Probablemente es el interruptor más barato que puedes conseguir. Se sienten deble. Así que POTS me sorprendió que sean de tamaño completo. No sé cuál es la marca. Aquí está echando un vistazo a las recogidas. Y cada uno... Solo un primer plano rápido. Luego, echemos un vistazo al hueco y puedes ver aquí. No hay blindaje. No hay pintura de blindaje. No espero ninguno. No sé qué es esto aquí. La barba grande está como estampada en nuestro lugar. ¿Qué es esto? Conozco grande. Era una película de Tom Hanks. No sé nada que ver con esto. Pero de todos modos, ahí está lo que obtienes adentro. Solo poniéndolo de nuevo aquí. Hay una cosa más. Quiero abrir. Y es la entrada de Jack. Solo tiene dos tornillos. Muy fácil de quitar. Muy rápido para quitar. Y simplemente vamos a echar un vistazo dentro de la cavidad aquí. A veces ves cosas raras. A veces... ¿Sabes? Realmente no esperas demasiado cuando miras dentro de aquí. Así que vamos a echar un vistazo rápido, acercarnos dentro y ahí vamos. Bastante estándar, nada especial. He hecho un vistazo de cerca allí. El agujero parece que fue un poco raro, pero eso no significa nada. Funciona bien, tiene suficiente espacio. Entonces eso es lo que obtienes dentro del enchufe. Como no encuentras nada dentro que no espero, no es simplemente volver a juntarlo. Son solo dos tornillos. Se junta muy rápidamente y antes de volver a poner todos los tornillos en el pivote, protector, siempre hay algo que hago primero. Si he quitado el protector, si he estado moviendo cosas, siempre hago lo que llamo una prueba de toque. Todo lo que voy a hacer es tomar algún tipo de pequeño amplificador o algo así, conectar un cable de guitarra y luego tomar un pedazo de metal y golpear cada recogida y voy a cada selector para asegurarme de que todos siguen funcionando. Esto simplemente asegura que tienes una conexión en todas las pastillas. Es realmente molesto cuando algo se desconecta y no lo sabes y has cerrado todo o vuelto a poner las cuerdas. Eso me ha pasado un par de veces en mi vida y es súper molesto. Así que prueba un test de golpeteo antes de cerrar tu guitarra así. Ahora puedo simplemente ajustar las cuerdas y porque no las quité, es mucho, mucho más rápido para hacer este trabajo. Y no siempre puedes hacer esto como mencioné. Pude hacerlo esta vez, lo cual definitivamente va a ahorrar mucho tiempo. Así que solo poniéndolos de nuevo aquí. Es cuestión de ajustarlos de nuevo, afinar la guitarra y vuelve a la normalidad. Lista para tocar de nuevo. Muy bien, la última cosa antes de entrar en todas las especificaciones de la guitarra. Solo quiero abrir la cavidad trasera aquí y echar un vistazo a los muelles del trim y el sistema de ajuste. Y así simplemente quitando la pequeña cubierta aquí. Es una cubierta blanca de plástico estándar. Tres resortes y puedes ver que el bloque de ajuste es bastante pequeño. Y nada malo con eso. Realmente no conozco mis adornos. ¿Parece bien para mí? Si ustedes tienen algún comentario sobre esto, por favor déjenlos a continuación. Puedo ver un poco de fibras. Parece que algún tipo de material se quedó atascado cuando estaban haciendo el acabado. Y de todos modos, eso es prácticamente todo. Vamos a cerrarlo todo y luego... Luego, yo estoy haciendo sluts en el parking line piece en la que me tiró de nuevo. Y R.C. Williams, esas son las especificaciones de la guitarra. Pues se va a encontrar en el sitio oficial de Fender, así que espero que no haya errores y hagamos eso ahora mismo. Entonces, mientras leo estas especificaciones de Fender, puedes echar un vistazo a todos mis hermosos videos y tomas de primer plano. Comenzaremos básicamente desde la parte superior aquí. Tiene ese cuello estilo años 70. Es un cuello de arce con perfil en forma de C y lo llaman la pala grande. El material del cuerpo es álamo. Es un acabado de uretano brillante en la parte superior. Mencione antes. Es un cuello de arce. Tiene un acabado de uretano satinado en el cuello. No se siente como mucho de nada. Realmente se siente como madera cruda para mí. Forma de C, longitud de escala de 25 y medio pulgadas. El material del diapasón es arce. Y estoy bastante seguro de que es un diapasón que se coloca en la parte superior. Porque no hay una raya de mofeta en la parte de atrás. Tiene un radio de 9 pulgadas y media 21 trastes. Son de tamaño medio jumbo. La nuez es un hueso sintético. Esa anchura es de 1.6 pulgadas, que es más pequeña que una standard. Las pastillas simplemente se enumeran como strat de bobina sencilla standard. Por lo que puedo decir, esas eran cerámicas. Tira de imán en la parte trasera. Y si me equivoco, corrígeme, pero eso es lo que sé. Interruptor de 5 vías. Nada especial. Sigo diciendo nada especial. Esto es, ¿sabes? Esto es tu Stratocaster básico. De 6 selletas vintage. Estilo ya adornado. El acabado del hardware dicen que es cromo. Y las máquinas de afinación estándar, de fundición a presión, no eran geniales. Hasta donde puedo, algunos de ellos no giraron muy bien. Tres capas, protector de púas. Todos los controles y el plástico son blancos y es un perno de suelo estándar junto al cuello, al cuerpo. Y eso es prácticamente todo. Se ve bastante bien de cerca. Cuando ves estas bonitas tomas. Está bien. Puedes saltar directamente a los sonidos en 1532. Eso vendrá en un segundo. Cuando usa las marcas de tiempo o puedes quedarte y ver esto un rato. Gracias por ver. Gracias. 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 Um. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 De nuevo, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal, dale me gusta al video, hagamos que este video se difunda. Así que sí, como siempre, toca la guitarra y diviértete y te veré en el próximo video. Cuídate.